que es el segundo de la general, no ha salido todavía y podría estar guardando para este cierre de etapa que tiene los dos kilómetros finales en un ascenso bastante difícil. El mismo Miguel Ángel López también ha estado sin darle mucho la cara al viento y de todas maneras ahí es, sálvese quien pueda, tres kilómetros, dos de ellos al 10 o 11 por ciento es de mucha potencia, es muy anaeróbico, digámoslo así, de mucha fuerza, mucho músculo. Vamos a ver qué pasa porque es una llegada interesante, no sólo adelante en la lucha por la etapa sino atrás, buscando sacarle más segundos a Christopher Flux. Y Kelderman que va calladito. Sí, y como no tiene equipo, lo único que ha tenido que hacer es responder y las piernas le han dado para estar en el grupo. Pero sí nos gustaría saber porque aquí la cosa es bastante complicada para el equipo de la Astana. ¿Qué va a decir Fabio Aru? ¿Cuál era su intención? ¿Desbancar a Miguel Ángel López de la clasificación general? Porque eso es lo que está haciendo, no hay otra explicación movida lógica y yo me imagino que el hombre está pasando por uno de esos episodios de mal comportamiento. Pero todavía no le alcanza porque tiene que sacarle unos 56 a Miguel Ángel. A Miguel le estaba sacando uno 30 en el último cronometraje, Manuel. Se le está acercando. Y es que ahí es donde se ve el verdadero ciclista, el oficio de la profesión que no necesariamente tiene que ser el que gana sino el que se comporta en momentos en el cual lleva el liderato con todo lo que conlleva esto y también cuando es gregario. ¿Por qué creen que salió en este caso Warren Barguil? Porque no tuvo el profesionalismo, la disciplina de acogerse a otro corredor que tenía muy buenas posibilidades o que tiene muy buenas posibilidades de subirse al podio final de esta Vuelta a España como lo es Wilco Kederman, un corredor que lo hace muy bien en la contrarreloj. Se va a reportar en uno de los puntos de cronometraje el lote y allí vamos a dimensionar mejor esa fuga de Aru que está flotando, está navegando entre estos hombres. En la punta de carrera está en la cabeza de la competencia, amigos, a dos kilómetros de que esto finalice el trayecto 169 kilómetros en esta fecha para terminar la Vuelta el próximo domingo. El sábado el Anglirú que va a agotar boletería completamente abarrotadas las tribunas. Arua en lo suyo con buen lomo hasta el momento y aún no se desarma sobre la bicicleta con convicción. Metido en el cuento. Estamos en la carretera nacional 621 por donde va a hacer el arribo a este Alto de Santo Toribio de Líbana. Obviamente estaremos visitando la ermita con algunas de estas tomas. Larga la fila que se ha hecho con el grupo de los favoritos tirando solamente el equipo del Sky. Se están intercambiando posiciones tanto Lutsenko como Armé Sandé. Este hombre que ya tuvo también escapada pero que no se le cuajó. Yo diría que debe tener mucho cuidado Lutsenko porque la verdad el que ha hecho la subida y tiene pierna es el corredor belga de Loto Saudal. Y es que la única forma de ganarle a Froome es primero derrotando a su equipo y nadie lo ha podido conseguir a lo largo de estas etapas de tránsito antes de la última cuesta. Vamos a ver hoy entonces si se logra mantener esa solidez en esas últimas rampas cuando este corredor británico tiende a ceder uno o dos metros una vez se inicia y luego va remontando de menos a más. Vamos a ver si hoy tiene esa potencia y esa fuerza que ayer le faltó en esos últimos cuatro kilómetros de ascenso y que le costaron algunos segundos con respecto a sus rivales directos. De retiros no hemos hablado en el día de hoy como que ha estado la lista quieta así que no hay novedad sin novedad en el frente. Lo de Maxi Monfort que ya lo había mencionado Goka del Loto Saudal que se retiró no tomó la partida en el día de hoy es la única novedad hasta el momento. Nos vamos a los kilómetros finales. Estos bolígrafos sí son famosos desde la época de Franco. Luchenko están escribiendo los españoles. Vamos a ver si nos sirve esa sombra ahí mi querido Jota Pasa en este momento Fabio Aro. Van para el remate de la etapa. Aquí puede estar el ganador Luchenko se pone por delante. Son casi siete kilómetros los que hay en punta de carrera con Fabio Aro. O sea que un poquito más atrás viene el grupo de los favoritos casi siete y medio kilómetros. Estamos viviendo de diferencia por la ventaja que llegó a ser de trece. Trece minutos y Luchenko cuidado. Luchenko debe tener cuidado porque este muchacho tiene las piernas. Ya el equipo de la Astana ganó con Luchenko. El Loto Saudal tiene dos con Marcinski. Pero por qué no darle la oportunidad a otro hombre de los treinta años. Volteando para atrás Ander Armeve. Lo van a pensar mucho para atacar en esta rampa del once por ciento. Hit de velocidad en este instante arriba porque este es el paso machacante de Aro. El campeón nacional italiano. Mientras tanto al frente por la etapa se libra un hit de velocidad. Lo estaban llevando ahí contra la parte alta de las barandas. Es Arme el más peligroso. El que parece ser que flota mejor sobre la máquina. Más delgado. Le están descontando tiempo a Aro desde el lote principal. En este momento la diferencia es solo de uno diecisiete. Están ya en el último kilómetro de estos par de pedalistas. Este tándem se está acercando un hombre peligrosamente. Si no lo definen aquí rapidito viene otro y aprovecha las dudas y las vacilaciones. Y que no se descuide porque atrás viene Visconti. Ese te puede robar la cartera como dicen por ahí. Es que Giovanni Visconti está tratando de regresar. Pero bueno ya lo perdieron. Ya lo perdieron. Ander Arme en este instante se va a poner por delante. Le quedan ochocientos metros. Les decimos que no es fácil porque las rampas están arriba del diez por ciento. Y uno lo toma sentado, otro lo toma parado. ¿Quién tendrá la manera de partir de atrás, Luchenko, será? Y en forma se vio muy bien el corredor Arme fue el que más tiró al menos. Desde la cámara acá lo soltó ya. Ya lo soltó solo a paso, a ritmo. No hubo ni siquiera que emplearse al cien por ciento por parte del corredor Verc. Otro rojo que se viene al sitio de Vete en el día de hoy. Arme, anótenlo ahí. Loto Saudal como ha leído al Loto. Por fin salva los muebles en el día de hoy. Empieza el balanceo. Tiene más porte, más lámina de escalador este ciclista. Que acaba de liquidar a su oponente, Luchenko, que queda viendo un chispero en el camino. Marcinski ganó la etapa seis y la etapa doce por el Loto Saudalman por su tercera victoria de etapa. Nada mal sin tener un hombre de la clasificación general. Sande Armer nunca ha podido ganar una etapa ni una jornada de World Tour. O sea que esta va a ser su máxima marca de por vida en la hoja de vida. Porque hasta ahora se le va a hacer en el máximo calibre del calendario mundial. Y dos jornadas con primerizos en grandes pruebas. Lo vimos ayer, lo vimos hoy. Es que cuando amaneces con las piernas no importa que hasta inclusive gastes más en conseguir la fuga que otros. Lo importante es confiar en tus condiciones y ir con determinación. Que es lo que ha hecho este corredor hoy sabiendo que era el más fuerte. Tiro más pero también tiene su premio en una gran vuelta. Ya aseguró la victoria. Echa mirada atrás. Echa el seguro ya a este triunfo. El de las zapatillas rojas. El de la camiseta roja. El de las tiras rojas. En su casco. Aquí va a rematar señoras y señores sobre el costado derecho. Ganador de etapa número dieciocho. El del loto. Otra lotería. Porque el loto es una lotería exactamente. Es algo de juegos. Cayó la lotería en Medellín. El gordo quedó por allá. Primer milagro. Va a entrar aquí. El corredor con el cierre abajo sufriendo dándose una pela. Todavía muestra el gesto de dolor sobre la máquina. Ahora sí. El glamour. La presentación. Y con el puño arriba celebra. El pedalista con una media de treinta y nueve kilómetros ochocientos para este tiro de ciento sesenta y nueve. No, es que a Luchenko le quedó grande después de que el trabajo de equipo también se tiene que contar. Porque Luchenko también lo ha hecho a favor de Miguel Ángel López en las etapas de montaña. Hoy otro que venía más fresco pudo rematar. Y vemos la diferencia de relaciones. Mientras el otro iba con el cincuenta y tres veintiuno, este va con el plato pequeño, con el treinta.